Mira, muy contento de estar aquí una vez más con el equipo. Creo que bastante... Este primer día. Mira, muy contento de estar aquí una vez más con el equipo. Creo que bastante emocionante de volver a pisar aquí el nido, nuestra casa. Bastante convincente de que va a ser una buena temporada. Creo que venimos a dar el 100% desde el primer día hasta de práctica. Vengo a ponerme en forma lo más rápido que puedo y bueno, para empezar la temporada con buen pie. ¿Cómo están las condiciones físicas tomando en cuenta que en México terminaste lesionado? Mira, me siento bien. Estuve practicando por mi casa, me siento bastante bien. Pero creo que aquí me puedo poner mucho más ready. Creo que las condiciones físicas aquí pueden mejorar. Yo sabes, no es fácil el calor en Maracaibo. Creo que pueden mejorar mis condiciones físicas más aún de lo que estoy. Y bueno, dando el 100% de los entrenamientos para llegar a ese 100% físicamente. Eso es clave para que de repente no se repita la historia de la temporada pasada. Una primera parte de repente donde los números no llegaron. Y en la segunda mitad de temporada fue cuando explotó Ángel Reyes hasta la serie del Caribe. Porque nunca dejaste de batear. Mira, eso es lo que se quiere. Así como empezamos, así terminamos con buen pie. Queremos este año empezar con buen pie como lo veníamos haciendo anteriormente. Creo que lo importante de esta liga es empezar ganando. Y si podemos aportar al principio de liga, es muy importante. Y creo que esta es una parte fundamental. Empezar con buen pie. Y bueno, lo que es empezar físicamente al 100% te va a ayudar demasiado. Ángel, esta segunda temporada en México, más confianza. ¿No es lo mismo el primer año, el debut, a lo que fue este segundo año donde comenzaste pues desde el primer día produciendo? Mira, bastante contento. Creo que la confianza que tuve, la oportunidad de la gerencia y el manager, la confianza que me dieron fue bastante. Y creo que bueno, eso me ayudó. Lo más importante fue mantenerme fuerte, practicando, haciendo mis cosas. Todo va a llegar. Todo va a llegar. Y la confianza es muy importante en eso y creo que me ayudó bastante. Por último, a la afición del equipo, ¿qué mensaje le das? Mira, para la afición del equipo le tengo un gran mensaje. Espero que este año vengan y nos apoyen. Que este año va a ser una buena temporada. Estamos dispuestos a dar el 100% por el equipo, por la fanaticada. Creo que ellos se merecen una buena temporada. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD. Y encuéntranos en Google Play como tiempo extra RD.